Gloria a Dios. Antes de comenzar a hablar la Palabra de Dios, vamos a hablar aquí de un hermano que está en disciplina y hay un miembro que tiene un sueño terrible con este hermano. Por algún motivo está en disciplina. Y la Biblia dice que con alguno que se aparta del camino de Dios, no te juntes. El salmista David dice, los tengo por enemigos. ¿Usted quiere ser salvo? Usted tiene que hacer lo que la Biblia dice. Que pobrecito, en las cosas de Dios no hay pobrecito. ¿Ya? Aleluya, en las cosas de Dios no hay pobrecito por ese caso. Pobrecito decimos nosotros y nos caemos. ¿La oración que me ven? Ya, aquí hay una persona disciplinada que trae pasajeros y Dios no se hará de eso porque Jesús está a punto de venir. Y si usted está contaminado, puede estar tibio y se perdió. Pues la Biblia te contesta, no te juntes con esas personas que conocieron a Dios, pero le dieron la espalda a Dios. Por algún motivo, ¿quién me vea? La persona creo que viene acá traiendo pasajeros y también viene y se congrega. Pero se congrega para lo peor, no para salvación. Como dice Pablo, no todo el que se congrega, se congrega para lo mejor, por si acaso. ¿Quién me vea? Entonces, usted quiere ser salvo, cuide su salvación. La persona se llama José Isiro Yontón Santisteba. Él está disciplinado. Y Dios no quiere que el que quiere ser salvo se junte con él. O le dé alguna ayuda. Esto es la Biblia. Gloria, Señor. Y hay un hermano que sube a su carro porque es pasajero. Y piensa que no es malo porque como lo está traiendo pasajeros, pero se está contaminando, se está leudando. Y como el Señor Jesucristo ya está a punto de venir, entonces Él quiere encontrarnos pues calientes y no tibios, medio a medias. Que ame más a Dios, más que a cualquier otra persona. ¿Quién me vea? Y entonces le digo esto para que usted tenga cuidado ya. Cuide su salvación. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así dice la Biblia. Y así alguien está disciplinado. Ese demonio por cual fue disciplinado, ese está yendo esa persona. Y usted se junta con ese hombre, te va a leudar. Aleluya. Es como si usted caminara por acá. Pero usted no ve que allá hay, en uno de esos hay un hoyo para adentro. Y usted camina viendo que todo está normal y de repente, pum, se cayó. Se puede levantar, sí que no se golpea mucho, pero de repente se cae y ya no se levanta. Así de sencillo. Que a mí me vean. Cuide su salvación. El diablo es astuto. Ayer tuve que llamar la atención también a uno que fue dirigente en Cajamarca, llamado Luis Solando Vances. Y ni a su mamá siquiera la libra para que se salve. Aleluya. Y él conoce la Biblia, pero el diablo lo ha cegado. Y cómo trabaja con la mamá. ¿Qué pasa con la mamá? Que él viene de Cajamarca, porque él vive en Cajamarca. Su mamá está por acá, por Lambayeque. Viene, sabe que no está en comunión con Dios. Dios, aleluya. Y sabe que el que se junta con él le cae en juicio, porque eso está pasando. Ahí en Cajamarca. Y viene a sacarle a su mamá para traerla a la iglesia. Puede haber venido aquí a la iglesia hace unos días. ¿Por qué? Por traer a su mamá. ¿Y qué está haciendo ese? Matándole el alma a su mamá. Así es así. Y la mamá, como es una ancianita, que es su hijo y no sé qué, no se da cuenta y se está leudando. Y eso trae a otra. Y eso trae a otra, así sencillamente. Va jalando. Y si no se habla, va a jalar a todo el mundo. Porque el diablo es diablo. Ahora, Señor, el diablo es diablo. Por eso la Biblia dice, si alguno peca después de dos o tres amonestaciones, dilo delante de todos para que los demás también teman. Que me vean. Y no se junte. Porque Pablo dice, no te juntes con esas personas. No te juntes. O ver, es que está el consejo de Dios, ¿ya? Entonces, él le hizo las nuevas, pues, él le dio la espalda a Dios. Dios le llamó de Cajamarca para que venga a servir acá, porque él estaba en la obra. Y si está en la obra, tiene que estar donde Dios quiere que esté. Donde la persona quiere estar. ¿Ya? Donde Dios quiere que esté. Y como no quiso estar acá, dijo, renuncio. Y renunció, porque no se le puede obligar. Y se volvió a vivir a Cajamarca, porque había adquirido bienes. Aleluya, ¿quién vive? Había adquirido bienes. Ahora, Señor. Y por los bienes, dejó la obra de Dios. Él no está pasando cena. Él ni su esposa, ni sus hijos. Una hija que era miembra. Aleluya, ¿quién vive? Ellos están pasando cena. Años ya. No les interesa la salvación. Pero sí aprovechan para sacar provecho de la iglesia. Por ejemplo, hacen taxis. El Vances y su hijo. Y muchos hermanos le toman taxis. También han tenido sueños feos. A uno les ha caído juicio. Aleluya, ¿quién vive? Ya. Porque va a la iglesia, cuando salen los hermanos, se espera afuera y les hace taxis y lo toma. Y allí lo va contaminando. Ahí lo va contaminando. Gracias a Dios, que el nombre de Dios, que está allí, hace unos 15 días, predicó duro contra eso. Porque hay revelaciones que él está allí, juntamente con el dirigente. ¿Por qué está allí? Porque él está así, pues, prácticamente está endeudando la iglesia, pero él no tiene que estar allí. Porque yo le he dicho que venga acá a Cachiclayo. Pero, ¿por qué está allí? Porque congreganos, porque tiene bienes en Cajamarca. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Aleluya! Yo creo que es reciente, y no trabajaba. Ya no trabajaba. Imagínense. Y lo mataron en la puerta y le dice. Él sigue yendo allá, pero en una noche, si yo me dice, dile a Luis Olavoazos que venga él, su esposo y todas sus cosas, las traiga. Porque ya no va a estar allá, él va a estar acá. ¿Quién vive? Dios le dio esa oportunidad, pero él no quiso estar acá. Él quiso estar allá, porque ya había adquirido bienes. ¡Aleluya! No solamente él, su hijo. Tenía 40 mil soles para prestar. Y por no devolver esos 40 mil soles, lo mataron. Así es sencillo. Lo llegan a matar. ¿Para qué? Para cortar esa deuda. ¿Quién vive? Cosas terribles. Pero ni así se arrepiente. Y vamos a leer que dice la palabra de Dios en Proverbios 29, versículo 19 al 20. ¡Aleluya! Hasta el 21. Tres versículos, vamos a leer. Abra su Santa Vila y nos ponemos de pie. ¡Aleluya! En Ferreña, fue un chucuilín que ha sido expulsado. Su esposa no fue asustada. Ahora ya quedaron igual los dos. Y a través de su esposa, trae a su hermana y su esposa para que suban al carro y contaminarla. Y también creo que ha caído por tierra. Porque está contaminando. ¿Quién vive? Y Dios quiere salvarla. Todos de pie. Vamos a poner de pie. Abra su Santa Vila en Proverbios, capítulo 29, versículo 19, 20 y 21. Vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. El 20. Has visto hombre ligero en sus palabras. Más esperanza hay del necio que de él. El 21. El siervo mimado desde la niñez por su amo, al apóstol será su heredero. Ese versículo sí me gustaba. Aleluya. Levante la mano para Dios. Sea tu solo. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y para celestial. Dios eterno y todo para usted. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a todos los presentes. A darnos entendimiento y sabiduría de lo alto, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra, Señor, para poder ser salvos. Olor a Dios, olor a Dios, olor a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ayúdanos, Señor, a amarte más que la familia, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a amarte más que cualquier otra persona, Señor. Ten misericordia, ten pie, aumenta la fe, Señor. Señor, ayúdanos a amar a nuestro pójimo también con nosotros mismos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Santo. Gracias, Señor. Y reprendo, demonios. Reprendo, Espíritu marino. Sal, demonios. Sal, demonios. Salga. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tomen asiento, loras, Señor. Aleluya. Lora, Señor. Cantamos una alabanza antes de predicar la palabra de Dios. Amén. Si alguien te pregunta. Todos, todos. Si alguien te pregunta. ¿Quién es la verdad? Dile, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dile, Jesucristo, el Hijo de Dios. El bajo del cielo. Amén. El bajo del cielo. Amén. Amén. A salvar tu alma, a salvar tu alma y a hacerte feliz, si alguien te pregunta quién es la verdad, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, dile Jesucristo, el Hijo de Dios. El bajo del cielo, a morir por ti, el bajo del cielo, a morir por ti, a salvar tu alma y a hacerte feliz, a salvar tu alma y a hacerte feliz, amén. Gloria a Dios, un fuerte aplauso para nuestro Criador, aleluya, gloria al Señor, amén. Gloria al Señor, damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día, lunes, después de haber estado en Cajamarca, visitando los hermanos, aleluya, y realizando campañas y muchísimos católicos llegaron al Coliseo Gran, Gran Capañán, algo así es, ya es un nombre en quechua, pero no se habla mucho de quechua. ¿Quién vive? Aleluya, el Coliseo que se llenó así todito, esa es la redonda, ya, y se llenó. Y después oramos por liberaciones, liberaciones, cantidades, como ustedes se imaginan. Aleluya, aleluya, el diablo se alea gritando por propios estaños. Gloria a Señor, allí, gracias a Dios, que lo de la cosecha, pues estamos liberando, grita el demonio, pero muchas personas parecen que eran católicas, pero Dios está libertando, ahora el católico también. Antes el católico no salía gritando el demonio, ahora el demonio sale gritando por los católicos, muchísimos católicos el diablo gritaba, y esos católicos que el diablo gritaban quedaron sanos y curados. Palabra de Dios. Uno de esos era una persona de unos 80 años, algo así, con próstata, cuatro años con la próstata, enfermo totalmente. El diablo salió gritando después, que conversé con él después de la liberación, dio testimonio que sufría cuatro años con próstata, y le habían hecho varias cosas, y seguía igualito. Y ayer llegó a la campaña en Cajamarca, quedó sano y curado. Gloria a Señor. Sano y curado, palabra de Dios. Después una persona, una joven de unos 13, 15 años, había llegado con una silla de ruedas, porque se había caído, se había golpeado. La habían llevado al hospital, la habían operado. Después de la operación, quedó paralítica. Y llegó en silla de ruedas, y después de la oración, quedó sana y curada. Caminaba normalmente como si nunca hubiera tenido nada. Tremendo milagro, ¿sí o no? Y así milagros, increíbles cantidad de gente que daba testimonio. Incluso yo no pude tomar todos los testimonios, porque ya me cansé y lo dejé ahí al hombre de Dios, que dirige en Cajamarca, que termine de tomar los testimonios, y que invite a la gente, porque va a haber bautismo en Cajamarca en septiembre, que creo que va a ser el 15 de septiembre. Ya. Y nosotros ya no venimos, porque cantidad de gente que daba testimonio. Estaban totalmente convencidos que éramos siervos de Dios. Amén. Y es lo más importante. Y para eso Dios hace maravillas, para que el hombre se arrepienta y se salve. Dios lo que quiere es salvar a la humanidad. Aleluya. ¿Por qué de tal manera, amo Dios al mundo, dice la palabra de Dios en San Juan 3, 16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna? El que en él cree, no va a ser condenado. Pero el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, ya ha sido condenado. El hombre está condenado, solamente que tiene una esperanza de salvación a través de Jesucristo. Él es la puerta para que entres a la vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. Y así, pues, estamos acá contentos y alegres. Gloria al Señor. Cuando vos le dice, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, más no hace. Ojalá no sea uno de esos, ¿eh? Analice cómo está. Está haciendo caso a lo que la vila dice o no lo hace caso. Pastora, algunas cosas le hago caso, otras no. Justo los cielos. Porque no hizo caso. Que me... No se dio cuenta. Es lo que dice acá. Porque hay hermanos que son el pueblo de Dios y saben lo que la vila dice, pero hace lo contrario. Es lo que dice acá. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, más no hace caso. No hace caso. Sí entiende. Sí sabe. Pero simplemente no hace caso. Y ese es el pecado que la vila condena deliberadamente. Y la vila dice, el que peca deliberadamente. Deliberadamente es que el siervo sabe que no debe hacer eso y lo hace. Es peca deliberadamente. Judas sabía que no debía robar y robaba de las ofrendas. ¿Qué me dice? No le robaba a cualquier persona, le robaba a Dios. Aleluya. ¿Qué me dice? Y por esa causa se perdió. ¿Ya? El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, más no hace caso. ¿Cómo va a ser corregido? Con el castigo eterno. Ese siervo es una persona que conoce la palabra de Dios. Que conoce la palabra de Dios. O de repente también, otro tipo de siervo. Usted trabaja en algún lugar donde tiene un amo terrenal. Y el amo terrenal le dice, haz así, haz esto y esto y esto, pero usted no hace caso, hace diferente. Algo también dice, pues la Biblia dice, a los cristianos que obedezcan a sus amos terrenales, así como a Cristo. Hay que obedecer a los amos terrenales para dar un buen testimonio que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Qué me vean? Hijo. Aleluya. El que es de Dios, palabra de Dios, habla. El que es de Dios, palabra de Dios, habla. El que es del mundo, palabra del mundo, habla. ¿Lora, Señor, que vive? Y el mundo, lo oye. Y el que es de Dios, habla palabra de Dios. Y el que es de Dios, le escucha a ese que habla palabra de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Eso es así, le he pasado, tomé un taxi por acá. Y bien, subí, le comencé a hablar la palabra de Dios, porque me habló de los tiempos finales. O sea, estamos tiempos... Eso está escrito en la palabra. Y le comencé a hablar, y le comencé a hablar, y le comencé a hablar. Y llegué donde tenía que llegar. El chofer quería que le siga hablando. Me dijo, bien rápido, y vos llegabas, me dijo. Y yo me di cuenta que él quería que le siga hablando lo que estaba hablando, le estaba gustando. ¿Quién vive? ¿Qué quiere decirse? El que es de Dios, palabra de Dios, oye. Aleluya. Y el que es de Dios, palabra de Dios, habla también. Aleluya. Y aquí dice la palabra de Dios. Ha visto hombre ligero en sus palabras, hombre ligero en sus palabras. Hay que ser hombre ligero en sus palabras, pero para hablar lo bueno, no lo malo. Ahora, Señor, más esperanza hay del necio que de él. Amén. ¿Por qué? Porque por las palabras la persona puede condenarse. En el poder de la lengua está la vida y está la muerte. El necio comete cosas. Y las vuelve a cometer. Y las vuelve a cometer. Pero sigue adelante. Y pide a su misericordia. Y pide que le ayude a no cometerla. Pero vuelve a cometer otra cosa. Otra vez se arrepiente. Y sigue adelante. ¿Ya? Y deja de cometer eso que cometió. Pero lo sigue haciendo. Ese es el necio. Ese necio tiene esperanza. Cuando, cuando calla, le amonestan y se queda calladito y se aparta. Que vive. Gloria, Señor. El necio es ese. Tiene esperanza. Pero acá dice, Gloria, Señor. Has visto a hombre ligero en sus palabras. Más esperanza hay del necio que de él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice, a ver ahora, subí Mateo capítulo 12. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 12? Vamos a leer. Aleluya. Y a su nombre. Versículo que. 34 delante. Dice así. ¿Ya abrieron su Biblia? Ya haga lo que la Biblia dice para que no sea una persona que conoce, pero no hace caso. Dice así. Aleluya. Aleluya. Generación de víboras. Dice el Señor Jesús. No lo dice cualquier persona. Generación de víboras. Hay una generación de víboras. Esa generación de víboras es la que no se va a salvar. Porque hay esa generación. Aleluya. ¿Cómo podéis ser siendo humanos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón, ¿quién habla? La boca. O sea, eso que habla por su boca sale del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. ¿Lo contamina para bien o lo contamina para mal? ¿Ya? Si usted habla la palabra de Dios, lo contamina para bien. Y eso sale de su corazón. Usted habla palabras ociosas, salen del corazón. Y eso no te lleva a la vida eterna, por ese caso. Que me vean. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Aleluya. Más yo digo que de toda palabra ociosa que los hombres, que los hombres, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el juicio. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Usted habló palabra de Dios, va a ser justificado. Venga al gozo de tu Señor, no has negado mi nombre. Has guardado la palabra de mi paciencia. Dice guardar la palabra de mi paciencia, hablar cosas buenas. Dice guardar la palabra de su paciencia. Usted habla cosas que no debe hablar. Usted no está guardando la palabra de su paciencia. Usted sabe que esas cosas no las debe de hablar, que debe de hablar la palabra de Dios. Pero prefiere hablar las otras palabras. Y un día va a dar cuenta a Dios por las palabras, cuando en el día del juicio. Sean buenas o sean malas. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Eso tenemos que tener en cuenta. No hablar cualquier cosa. Hable palabra de Dios. Testifiquen. Invítelo al pastor. El pastor testifica. Aleluya. El pastor testifica. La Biblia dice, mira cuál es la conducta de tu pastor. E imítale tu fe. Su fe del pastor. Que te habló la palabra de Dios. Imítale su fe. Haz igual que el pastor. Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Quién vive? Volvemos a Proverbios. El versículo 21. Aleluya. El siervo amado desde la niñez. Por su amo. A la postre será su heredero. ¿Quién vive? Aleluya. El que se va a salvar desde su niñez. Desde antes que nazca, Dios lo conoce y lo ama. El diablo lo va a querer desaparecer. Pero Dios lo va a guardar. Porque es amado. Porque es amado de Dios. Que todavía no es salvo. No es salvo. Pero Dios está preparando su salvación. Él tiene el córdeno del que quiere. Sino del que Dios tiene misericordia. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Uno de estos siervos amados era Jacob. Ahí tenemos un ejemplo de un siervo amado. No le correspondía a él la primogenitura. Pero por la desobediencia del hombre, del hermano, logró la primogenitura. ¿Quién vive? El siervo amado desde la niñez por su amo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién es su amo? Y el mío también. Dios. Él es nuestro amo. Él es nuestro amo. ¿Quién vive? Aleluya. El siervo amado desde la niñez por su amo. A la postre será su heredero. ¿Usted cree que acá está hablando por gusto? Nosotros vamos a ser, según la palabra de Dios. No es que yo esté pidiendo ser heredero. Sino, según la palabra de Dios, vamos a ser heredidos con el Señor Jesucristo. ¿Sabe usted eso o no? Cuando usted se salva, cuando yo me salvo. Dios va a repartir su herencia. Dice el Padre, el amo, va a repartir su herencia a sus hijos. Así como aquí en la tierra, cuando se mueren los padres, los hijos se heredan o no. Bueno, allá nuestro Padre no se va a morir nunca porque Él es eterno. Pero vamos a ser heredero de Él. Y Jesucristo va a ser el primer heredero porque Él es nuestro primer hermano. Él es Hijo de Dios y nosotros por el pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. No éramos hijos de Dios, sino del otro. Al venir a Jesucristo, Él nos perdona y hemos pasado de ser hijos del diablo a hijos de Dios. Y como Hijo de Dios vamos a ser herederos que viven a su nombre. Es lo que dice acá. Aleluya. El hombre, en el 21, el siervo mimado desde la niñez, por su amo a la postre, será su heredero. Y Dios nos ha amado desde que nazcamos. Usted lee Jeremías capítulo 1, allí dice, yo te conocí antes de que nazcas. Yo te conocía. Y yo te voy a poner por profeta. Que viva. Porque yo ya nos ha puesto sus ojos. Pero hay que cuidar esa salvación. Hay que cuidar para seguir siendo hijo de Dios. Porque aún no la va a perder porque aman más a la familia. Así es así. El Señor Jesús dice, el que ame más, Padre, hermano. A ver, vamos a Mateo. Mateo capítulo 10. Aleluya. Ayer hablé también sobre esto. Porque ahí estaba el avance, se escuchando. Oiga, aleluya. Gloria a Dios que vive. Y parece que el vamos a más avances que a Dios. Quien tiene comunión con un pecador que la Biblia dice que no te juntes con él. Ese ama más a esa persona antes que a Dios. Gracias. Ya encontraron los 10 versículos. Aleluya. 34. Adelante. Dice así. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz. Sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. A la hija contra su madre. A la nuera contra su suera. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama más a padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Gloria, Señor. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Palabra clara y tajante. Al último es que si nos amamos nosotros más que a Dios. Tampoco nos heredamos la vida eterna. Tenemos que amar a Dios antes que nuestra vida. Porque acá dice, el que haya su vida la va a perder. No muero y prefiero decir que no soy hijo de Dios para que no me maten. ¿Ya? Quiero vivir unos días más. Y cuando me están persiguiendo para matarme, prefiero negar a Dios. Eso es lo que está diciendo. Porque amo mi vida. Así de sencillo. Pero si yo amo a Dios, estoy dispuesto a morir por causa de Dios. Eso apréndalo. ¿Ya? No niegue a Dios porque se va a apobrecer con algo de parte del diablo. Aleluya. Uno se ama más al diablo recibiendo pensión 75, que Dios ha dicho, no reciban eso, porque eso es del diablo. Y algunos lo reciben. Lo puede recibir, pero no entra en la vida eterna. El Señor dice, yo no he venido para traer paz a la tierra. He venido para traer espada. Esto es la palabra de Dios, entre la espada. ¿Ya? Para poner en pleito en una casa al padre contra el hijo, la madre contra la hija. Y los enemigos eran los de su propia casa. Por ejemplo, en el caso de Vance. Si la hermana miembra amara más a Dios, él no tendría que juntarse con él, porque la Biblia dice, no te juntes con los que no tienen la doctrina de Cristo. No te juntes con los que están fuera de comunión. No te juntes con los que no tienen la doctrina de Cristo. ¿A dónde dice ahora su Biblia? ¿A dónde? ¿Quién vive? Primero de Corintios, capítulo 5. Aleluya. Engrandecidos y el nombre del Señor. Gloria al Señor. Primero de Corintios, capítulo 5. Gloria al Señor. Aleluya. Dice en el reciclo 9 delante. Aquí está hablando de uno que cometió fornicación y Dios le dice que lo saquen de medio, que lo saquen de comunión. ¿Ya? Y que no se junten con él ni coman con él. ¿Ya? Y aquí en el 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llaman cario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. ¿No juzáis vosotros a los que están dentro? Se juzga a los que están dentro, a los que están afuera. No, se les llama, se les dice, Cristo te ama, ven. El que ya conoció el Evangelio y anda desordenadamente, o abandona la obra de Dios, el que abandona la obra de Dios, está igualito que Esaú. Menospreció, así de sencillo. Menospreció la bendición de Dios. Entonces con esas personas no se debe juntar la persona. O con una persona que no gobierna bien su casa, y su mujer lo manda, y comete pecados por obedecer a la mujer. ¿Ya? Esa persona está amando más a su mujer. Y es hijo de Dios, dice ser hijo de Dios. Ama más a su mujer. ¿Quién vive? Oye, hablando más de su mujer, le voy a contar algo de Vance, ¿ya? A ver, para que saque a su conclusión, ¿hasta dónde puede llegar el hombre? Yo iba a Cajamarca, cuando estaba ahí en Cajamarca, eligiendo, buen hermano, buen dirigente, qué maravilla. Después un día, como nos quedamos ahí, hace mucho frío, me dice, Pastor, mi esposa ha sentido hacerle esta colcha para usted. Me dijo, ¿está bien? El que da a un pastor es como si le diera a Dios. ¿Sabe eso usted o no? ¿Claro? Aleluya, como si le estuviera dando a Dios. Y a, gracias Leo, la tenía ahí en la cama para abrigarme. Y al siguiente, al siguiente, ya no estaba. Ya no estaba la colchita. Pero él me dijo que su esposa la había hecho para dármela a mí, para que me abrigue. Aleluya. Y regresé al siguiente, ya no estaba la colcha. Bueno, de repente la han lavado, ¿qué será? Al otro mes tampoco estaba. Entonces le dije, este, Vances, ¿qué de la colcha que tu esposa me trajo para abrigarme? Ay, Pastor, perdónenle a mi esposa. Teníamos una necesidad económica y la ha vendido. Aleluya. La ha vendido. Está igualito que Ananías y Zafira. Eso es Ananías y Zafira. Ananías y Zafira le ofreció a Dios algo. La vendió y sacó la mitad. Ahí él lo sacó la mitad y se la vendió y la colcha para todo. Igualito que Ananías y Zafira. El dirigente, ¿qué quiere decir eso? Que no está gobernando a su esposa. Que su esposa hace lo que le da la gana. Y es un pecado que usted de repente no le entiende. Pero es un pecado terrible que cometió. Yo no estoy para juzgar. Yo no le dije nada, bueno, ya la vendió, ¿qué voy a hacer? Y lo que sí me dio pena. Me dio mucha pena. No por la colcha. Me dio pena por su estado espiritual. Me acordé de Ananías y Zafira. ¿Aquí me ven? Y de ahí comenzó su caída de esa persona. Y amó más los bienes de este mundo antes que a Dios. Al quitarme esa gola a mí, se la está quitando a Dios. Así de sencillo. No le ha quitado al pastor, le ha quitado a Dios. ¿Quién me ven? Aleluya. Lo que se dice a estos pequeñitos, a mí me lo hace, dice el Señor. Lo que se dice a Dios. Para que usted se dé cuenta. Cómo una persona allí no está gobernando su casa. Y por esa calle. Acá era uno de esos. Que la esposa era la que le mandaba. La esposa era pagana. Y por haberse casado con una mujer pagana, es que le vienen todas esas cosas. Unión en yudes iguales. Y la Biblia dice, no unas y yo desiguales. El siervo sabe lo que debe ser, pero no lo hace. ¿Quién me ven? A su nombre. No, no. Ya, entonces, aquí usted aprenda. Cuando habla aquí, está hablando ya sea papá, mamá, hermano, familia. O no familia, porque también hay miembros que caen y no son familia. Pero a veces los miembros tienen comunión por algún otro motivo. ¿Quién me ven? No. Por ejemplo, ahora están teniendo comunión viniendo en el carro del que está fuera de comunión. No sé por qué estará fuera de comunión, porque me han dado el nombre nada más. De José y Ciro y Hontó, Santi Esteban. ¿Quién vive? A su nombre. Al impío no se la ayuda. Ahora subí la primera de crónicas, en la segunda de crónicas, capítulo 18. Aleluya. Aleluya. ¿Ya su nombre? 18, no. A ver. Vamos a ver. Ahora su Santa Biblia. Segunda de crónicas. Aleluya. Capítulo 18. 19, capítulo 19, capítulo 19, versículo 1, adelante. Dice así. El profeta Jehú amonesta a Josafá. Aleluya. Josafá era rey. Jehú era un profeta. Después llegó a ser rey. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Esto grave es en lo bien. No digas en el Antiguo Testamento, ahora no estamos en el Antiguo Testamento, no. Al contrario, estamos en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la Asa, pero las cosas son más estrictas todavía. Aleluya. Dice así. Gloria a Dios. Del versículo 2. Dice. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí. Y dijo al rey Josafá. Al impiudas ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová irá contra ti por eso. Ese versículo. Gloria, Señor. ¿Por qué vino la ira de Jehová a Josafá? Josafá era un hombre de Dios obediente. Él estaba en comunión con Dios. Dios se agradaba de Josafá. Así como usted pasa cena porque Dios se agrada de usted. Pero tiene comunión con uno que está fuera de comunión. Ahí viene el problema. Igualito que acá. Aleluya. ¿Quién vive? Sí. Pastor, pero yo subo a su carro nada más. Igualito. Prefiero irme caminando antes que subir al carro de uno que está disciplinado. El siervo de Dios sabe lo que es salvo. Lo que Dios dice y hágalo. Entonces usted se salva. ¿O será difícil hacer eso? ¿Qué dice eso hacer? No es difícil. Tú estás fuera de comunión. Yo no tengo comunión contigo y punto. ¿Que me estás votando? Sí, te estoy votando porque la Biblia dice. Si alguno no trae la doctrina de Cristo. No lo recibas en tu casa ni le digas bienvenido. Bueno, hoy día viene un par de familia que han llegado sus hijos que son de otra iglesia y que como es su cumpleaños y no sé qué. Y que le hace palabras medias tibias y le decía, hijo, que tú estás en una iglesia por aquí, por allá. El cristiano tiene que ser tajante. Sabes que, hijo, yo soy creyente, hijo de Dios, de la iglesia, apente, gota, la cosecha. Y ahí no está permitido de parte de Dios tener comunión con personas de otras iglesias que no tengan la doctrina de Cristo. Así que la puerta está abierta por donde has venido, por ahí te vas. Y usted puede salvar a esa persona. Porque esa persona ahí recién se va a dar cuenta que está mal. Pero si usted lo recibe, está así entre palabras tibias. Entonces, no se va a arrepentir. Ah, en esa iglesia se prohíbe eso. En esa iglesia no, es Dios la que te prohíbe. Que ames más a Dios. Ahí qué cosas hacen amando más a sus hijos. Son sus hijos. Son sus hijos. Y si usted está ahí medio que sí o no, simplemente va a pensar que están bien. Y no se va a arrepentir y usted se pierde usted y pierde sus hijos también. Pero si usted se pone firme, como buen soldado del Señor, guarda la palabra de Dios, primero es Dios. Entonces Dios va a salvarlo a usted y va a salvar a su familia también. Así es así, ¿quién vive? Pero no tiene que dar la iniciativa, pues. Quiere que yo estoy con Dios. Yo tengo que siempre estar pegado a Dios, ¿quién vive? Ya, entonces. Entonces, acá hay una gran historia, que usted lee este, el capítulo 18, léalo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por qué Josafá le dice? Ya. Casi lo matan a Josafá. Casi lo matan. Se fueron a una guerra. Con acá. Lo llegó a convencer. Ya, a este padre le dijo, no, Dios es uno y Dios solamente quiere el corazón, le dijo. Y de ese momento yo lo saco a ella, va y se va a caer en mi casa. Le dijeron, me está botando, que en medio, que sí, que no, que no, malo, así. Tiene que ser tajante. Ya. Josafá tenía parentesco con acá. Uno de sus hijos de uno se había casado con el otro del otro. Y por esa, por esa parentela, es que se, 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 los dos eran reyes. A ver, alguien sabe reyes de quién eran, o de qué país. No, no escucho mucho. Reyes del pueblo de Dios. Antes había un solo rey, pero por el pecado de Salomón, Dios permitió que hayan dos reyes. Es una historia bien larga, pero muy bonita. Ya. Entonces, se apartan dos naciones y las otras diez naciones, otro rey. Josafá era rey de Israel de las diez naciones. O sea, de las diez naciones, no, diez tribus. Las tribus. Aleluya, ¿quién vive? Y acá era el rey de Judá, o sea, de Israel, con Benjamín. Esos eran los dos tribus que padecían a un rey dado. Y la diez al otro. Aleluya, ¿quién vive? Sí, Jerobo. Ya, allí hubo algo. Después que muere Salomón, el hijo de Salomón era Jeroboán. Sí, Jeroboán era. Ya, él era el heredero. Él tenía que haber sido el rey de las doce tribus de Israel. Porque Salomón fue rey de todas esas tribus. Ya. Pero después viene un profeta. Y le saca su vestimenta, que estaba bien vestido, le saca y la rompe. Y la hace en diez pedazos. Estos diez pedazos son las diez tribus que va a gobernar, le dice Jeroboán. Son las diez tribus. Y estas dos pedazos que tengo acá, esos va a reinar otro. Pero no le dice quién es. Ya. No le dice quién es. Después apareció otro que se sublevó para querer pelear con las diez tribus. Y de parte de Dios dice, no. No hagas eso. No hagas eso. Tú vas a reinar las dos tribus. La de, ¿cómo se llama? Judá y Jerusalén. O sea, de Benjamín. Ya. Y ahí aparecen los dos reyes. Por eso que después, el rey de Judá amonesta al rey de Israel, a Jeroboán. El profeta de Jeroboán, ese viene después que vive. Ya. Entonces, había rey en las diez tribus. Y otro rey en dos tribus. Ya. Y ese rey de las dos tribus, era el rey de Judá, Jerobo, este, que se habla ahorita, ¿cómo se llama? Ah. Josafá. Él era obediente a Dios. Él obedecía. Él agradaba a Dios. El otro no. Su mujer lo había desviado a los ídolos. La que mandaba allí, no era, el que mandaba allí, no era el rey, acá, sino su mujer. Él le obedecía a su mujer todo lo que haga. Que me vean. Aleluya. Y entonces, este, y esa mujer era, pues, prostituta. Hacía pecar a los profetas de Jehová, para convertirnos en profetas de Bada. ¿Con qué lo hacía pecar? Con el adulterio. Que me vean. Con el adulterio. Y Dios no se agradaba de acá. Pero era rey, pues. Ya. Era rey, pero sin Dios. Y se pone de acuerdo, parece a una guerra. A una guerra. Que a un país le había quitado un lote de galán, algo así. Entonces, le dice, mira. Tus caballos son igualitos que los míos. Tú eres rey, yo soy rey. Le dice, este, acá. Y el otro la escucha. Ya. Tú eres rey, yo también soy rey. Vamos a la guerra galán, monte de galán. Y el otro le acepta. Y el otro le acepta. Y allí comienza a unir ayudas iguales. Allí comienza a darle ayuda al impío. ¿Cuál es la ayuda? Que los dos se van a la guerra. Acá quería rescatar ese territorio. Y le pide al otro que vaya y le ayude. ¿Quién vive? Por eso que aquí dice, al impío le das ayuda. Y amas a los que aborrecen a Jehová. Por eso ha salido ira contra ti. ¿Ya? ¿Cuál fue la ira? Que casi lo matan. Los soldados del otro ejército. Lo capturan a Jehová. Lo arrinconan. Ya lo iban a matar. Pero no lo mataron. Porque él clamó a Dios. Y Dios la libró. Dios sabe librar al justo. Al injusto no. Acá que era injusto. Él se había desfrazado de soldado. Porque acá ya sabía que el otro rey había dado una orden. Que no peleen contra soldados chicos. Sino con el grande, con el rey. Entonces el vivo. Aleluya. El que está desviado siempre tiene así espíritu de viveza. De hacer cosas que no debe hacer. El vivo le dice, tú andas como rey. Porque él ya se había enterado que el otro ejército. Tenía la orden de no pelear con tropas. O sea con los chicos. Solamente pelear con el rey. Al rey no me lo van a atacar. Y se va disfrazado de soldado. Acá. Queriéndose burlar de Dios. Porque entonces venía de Dios. Aleluya. Porque ya había sido profetizado que él iba a morir en esa batalla. Y él ya se había enterado que el otro rey había dicho, no peleen con chicos. Sino solamente con el rey. Y el único rey que fue como rey fue Josafá. El otro no fue porque ya se había enterado que había esa orden. Y para librarse se va como soldado. Entonces, cuando comienza la guerra, lo primero que le agarran es al rey Josafá. Lo arrinconaron ahí. Ya lo iban a matar. Y clamó a Jehová, dice la Biblia. Y Dios lo libró. ¿Usted cree que Dios puede librar de un ejército? Pues no. Claro. Aunque un ejército acá en el perico también no temería a Jehová. Por desobediente casi te matan. Aleluya. Por desobediente casi lo matan. Ya entonces, ¿y qué pasó con acá? Se libró. ¿Sí? Le aprovechó la viveza, ¿no? Dios es Dios. ¿Ya? Dios es Dios y Dios no puede ser burlado. Eso que el profeta había dicho, que vio a las ovejas de Israel como ovejas desamparadas, sin pastor. Le está diciendo, tú vas a morir. En esa guerra. ¿Quién vive? Y como él no quería morir, se disfraza y sabiendo que el otro rey había dicho, no peleen con un soldado, sino mátenlo al rey. Aleluya. ¿Quién vive? Pelego el rey. Se disfraza el soldado. Y no lo pudieron matar a, ¿cómo se llama? A Josafá. Pero sí lo mataron a Acap. Dice la Biblia que una flecha de un soldado del otro grupo, se le salió una flecha al escuido. Y esa flecha justo va y llega a donde estaba Acap. Y se desangró y se murió. Y ya después, ya cuando regresa de la guerra, Josafá, se encuentra con Jehová, un vidente, y le dice, así ha dicho Jehová. A limpio le das ayuda. Me está diciendo, se está molestando. A limpio le das ayuda. Y llamas a los que aborrecen a Jehová. Acá no era del mundo, por ese caso, acá era del pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado de darle ayuda al que fue pueblo de Dios y se apartó por algún motivo. Así de sencillo. El salmista, salvo 101, versículo 3, ¿qué dice? Ahora su Biblia. Usted quiere ser salvo, eso tiene que hacer, porque eso dice Dios. Aleluya, que me ven. Aleluya. Y siempre hay que hablar de eso, porque siempre acontece. A limpio no se le da ayuda. Ni se ama a los que aborrecen a Jehová. Puede ser su papá, su mamá, su hija. Si aborrecen a Jehová, yo primero es Dios ante mi papá, porque mi papá o mi mamá no me van a salvar. Eso tiene que pensar usted. Que quiere ser salvo. ¿Quién vive? O mi hijo, o mi hija no me van a salvar. El que me va a salvar es Dios. Cuando yo amo más a Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Ya su nombre. ¿Ya encontraron? ¿Qué dice allí? Aleluya. Salmos. 101 dice, no pondré mis ojos. En el versículo 3. 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Lo que es injusto, usted no lo codicie. No lo ponga delante de sus ojos. ¿Qué vive? Ya. Sigue. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Y a usted si se acerca, si quiere ser salvo, ¿está bien? No. No está bien. Esta disciplina está aborreciendo a Dios por esta disciplina. Está lejos de Dios. Dejó de guardar los mandamientos. Y está disciplinado por causa de que no guarda los mandamientos. Es lo que dice ese. Y yo me acerco a él. Entonces, estoy al revés de la palabra de Dios. El salmista agradaba a Dios porque era según el corazón de Dios. Porque él guardaba su palabra. Él tenía celo de Dios. Hay que tener celo de Dios. Dios es celoso con nosotros. ¿Quién vive? Dios es celoso con nosotros. Aleluya. ¿Entienden por qué la Biblia dice eso? ¿No? Al impidio no se le ayuda. Y acá dice, los aborrezco, dice el salmista. Ninguno de ellos se acercará a mí. El que dejó el camino de Dios. El que dejó el camino de Dios es una persona que conoció el camino de Dios, pero por algún motivo lo está dejando. Como ese que el Banzes. Ya, yo ya no quiero estar acá en la obra. Me voy a Cajamarca. ¿Qué está haciendo eso? Yo lo estoy disciplinando. Yo lo estoy sacando de la obra de Dios. Dios me dijo que lo traiga acá para que aquí sirva a Dios. Dios, así como estaba haciendo en Cajamarca. Él prefirió volverse a Cajamarca y al reglamento que dice, si alguno no quiere estar donde el dirigente, donde el presidente lo manda, simplemente queda sin sustento. Aleluya. No hay problema si queda sin sustento, puede seguir como miembro. Féter no siguió como miembro porque simplemente se fue a perturbar allá. Está dejando la palabra de Dios. No lo suspendí. Él se suspendió solito. Como se fue allá y había revelaciones malas, porque como él había sido el dirigente, ponía sus ojos al dirigente. Que había estado aquí en mi vida. Entonces, él no pasó cena. Mientras que no salga de ese lugar de Cajamarca, no pasa cena. Aleluya. Y como no le interesa la salvación, no está pasando cena, pero sigue yendo a la iglesia. Sigue llevando pasajeros. Tiene taxa, él y su hijo llevan pasajeros. Y cuando sale la gente, él está ahí en la iglesia. Aleluya. Y cuando sale, él también sale. Aparentemente, él está acá ahí como si fuera un miembro más. Pero de cuándo en cuándo hay que decirle que él no es miembro. Porque cuando se va con los pasajeros que son de la iglesia, muchos son miembros, se va conversando con ellos. Y los hermanos que no saben que está disciplinado, pues, creen que está normal. Y los está contaminando. Y le están dando ayuda al impío, al que dejó a Dios. Así es así. Es como un ejército. Están peleando. No, ya no quiero pelear de este ejército y me voy. Aleluya. Y se va con el otro ejército. Así es así. Usted, que quiere ser salvo, tiene que hacer esto. Así sea su papá, su mamá, su hijo, su hermano. Tiene que hacer. Yo tengo hermanos. Una de esas hermanas está recibiendo una azota terrible. Una vez vino aquí, el diablo gritaba. Ella conoce la palabra de Dios, pero la menosprecia. Que Dios tenga misericordia. Es mi hermana, pues, yo tengo que hablar, pues. Y yo no tengo que tener comunión con ella. Yo le hice que venga para que se libere. Para que escuche la palabra de Dios. Y Dios le sane y le perdone. Acá se sanaba, pero después se fue nuevamente a Lima. Otra vez igualito. Y ahí de ahí. Procuro ya no tener comunión más con ella. Cuando me saluda, qué maravilla. Hermanito, gloria a Dios, aleluya. Oiga. Yo tengo que cerrar mi boca. Porque me da gana de decirle, oye, hipócrita. ¿Por qué es hipócrita? Aleluya. A veces me llama, hermanito, y no sé qué. Aleluya, gloria a Dios. Más consagrada que yo. Pero hipócrita. Aleluya. Y le está cayendo un juicio terrible. Gloria a la señora. A veces me llama y se le corta la palabra. No me puede hablar porque se quiere volver en llanto. Porque el Señor la está ajustando. ¿Y por qué la está ajustando? Porque Dios quiere que se salve. Si no, ella se hubiera muerto. Gloria a Dios quiere que se salve. Pero yo tengo que evitar tener comunión con ella. Puede conversar, pero para exhortarle. Nada que comer mi hermana, no sé qué. No, primero es Dios, después mi hermana. Así de sencillo. Aprenda eso. Imite la fe de su pastor. Dice la Biblia. ¿Qué me ven? No me creen que es porque es mi hermana. Ay, es mi hermanita. Y no sé qué. Oye, yo soy siervo de Dios. Y todo, yo tengo que tener comunión con mi hermanita. Nada, si mi hermanita aborrece a Dios, yo también la aborrezco. Así de sencillo. Así de sencillo. A veces cerca o no, como ve que la iglesia crece, piensa que uno es millonario y que uno le va a ayudar. Y cuando ve que no le desayuda, ya le dan la espalda. Primeramente a Dios, después al pastor que bebe. A su nombre. Entonces así son las cosas. Pues yo le doy ese ejemplo, ya. No es porque quiero hablar de mi familia, sino para darle ejemplo. Cómo son las cosas. Las cosas son en serias, pues. Sea tu hermano, tu mamá, tu papá, tu hijo, lo que sea. Usted, si guarda la palabra de Dios, no hay problema. Ya, pero si no guarda la palabra de Dios, no puede, no puede, tiene que hacer lo que dice. Aborrezco a los que se apartan del camino de Dios. ¿Qué me ven? Dice así o no. Aborrezco a la obra de los que se desvían. Se desvían. ¿Cómo se desvían? Cometiendo algo que no es bueno. Josafá se había desviado. Casi lo matan por desviarse. Lo amonestó el profeta. Una vez que lo amonestó, ya lo consoló. Dijo, pero Dios se ha agradado de tus obras. ¿Qué haces? Porque tenía obras buenas. Pero el Dios lo engañó, haciendo tener comunión con uno que tiene obras malas. ¿Quién vive? Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará. Amén. Ahora, Señor. Justamente vamos a hacer el mes de noviembre para que se olimpie su iglesia. Para que el Señor saque lo que no es de Dios. Porque no todos los que estamos aquí somos de Dios, por si acaso. No, no. La Biblia dice que algunos entran encubiertamente. Incluso oran, predican y los utilizan. Pero después nuevamente regresan. Porque no eran de Dios. Por eso Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al rey de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo diré, apartados de mí, malditos, a la hora de maldad. Un tiempo estuvieron bien. Después se desviaron porque no eran de Dios. ¿Quién vive? Y para eso vamos a hacer ese ayudo. Para que Dios saque a los que no son de Él. Y el trigo pueda tranquilo crecer. Para que Cristo venga a cegarlo. Y así está escrito que Dios primeramente va a sacar. ¿Qué cosa va a sacar? ¿El trigo o la cizaña? La cizaña. Y para que Dios saque la cizaña y podamos volar con Jesucristo. Para eso vamos a hacer el mes de noviembre. Si llegamos a noviembre. Ya, pero al menos en nuestro corazón ya está sembrado eso. Para que limpie el trigo el Señor. Él lo va a limpiar. Va a sacar las cosas a la luz. Hoy día un hermano cuentó un sueño. Y estaba, dice, por ahí y de repente vio que se iba oscureciendo. Y se oscureció y vio el sol partido. El sol se partió. Y se oscureció y él le hizo a su esposa. La venida del Señor. La venida del Señor le dijo. Entonces vio que un grupo de personas se fueron hacia arriba. Y él se quedó. El hermano se quedó. Y su esposa también. Y dice, nosotros, ¿por qué nos hemos quedado? ¿Por qué no hemos sido? Entonces él se acuerda que está en deuda. De repente tiene algún préstamo en el banco. Y de repente está pagando. Pero usted procure limpiarse de todo eso. Porque si usted está pagando pero todavía tiene deuda. Corre peligro. Yo no le puedo decir que se va o no se va. Y dice que le dijo a su esposa. Ayúdame a pagar la deuda. Por la deuda no puedo irme. Ya se fueron. Y después que había que unos que arreglaban sus cuentas. Y se iban. Arreglaban sus cuentas y se iban. No es que va a arreglar sus cuentas. Y se va a ir. El que se va a ir, se va a ir. Así no va a abrirse de ojos. El que se quedó, se quedó. ¿Y por qué soy así? Para que usted arregle sus cuentas antes que Jesús venga. Si viene ahorita y usted está debiendo, usted no se va. Así es así. Eso es lo que le está diciendo en el sueño alemán. Arreglemos. Que veía que arreglaba sus cuentas y el que arreglaba sus cuentas se iba. Así no va a suceder. Sino que el Señor ya le enseñó. Y yo le estoy hablando para que usted se limpie de cuentas. ¿Ya? Porque para arriba tiene que ser, pues, santo, sin mancha, sin arruga. ¿Ya? Usted debe, es como si tuviera su vestido arrugado. Y tiene que estar limpio. Sin arruga. ¿Quién bebe? Entonces, ese sueño tiene que ir de mano. Ya no es que viene Jesucristo, arrebata a su iglesia y los otros que se quedaron van arreglando sus cuentas. No. El sueño está mostrando eso para que usted arregle su cuenta, para que esté preparado. Cuando Jesús venga, se ha arrebatado. El arrebatamiento no va a ser que arrebató y después van a ser arrebatados unos, otros, no. El arrebatamiento es uno solo. Así como las cinco vírgenes prudentes. Vino el esposo y entraron las cinco vírgenes y las otras vírgenes querían entrar y no pudieron. Porque sus lámparas estaban apagadas. ¿Quién bebe? Vino. Entonces, eso, para que usted se prepare. Y justamente el mes de ayuno va a ser eso. Para que Dios saque la paja. Aleluya. No se quiera pasar, pero algo grande va a pasar. Ojalá que lleguemos hasta noviembre, porque no sabemos el día ni la hora. Ahora, la señal la sabemos. Miren los milagros que está haciendo Dios. Eso no es una casualidad. Milagros tremendos. Glor a Jesús. Y esos que ven ahora milagros se pueden salvar. Porque Jesús dice, los últimos serán los primeros. ¿Quién bebe? Usted que está a tiempo aquí, déle gracias a Dios por la que nos conserva la vida. Pero procure, pues, caminar así con el primer amor. Señor, mira donde has caído, dice, y arrepiéntete. Si no, quitaré el candelero de su lugar. Que bebe. Si no te hubieras arrepentido. Vamos al reglamento. Aleluya. Abra su Biblia. Abra su Biblia. Abra su reglamento. Aleluya. En la página 37, donde dice chistes. De eso también hay que limpiarle de los chistes, ¿eh? Aleluya. Que me ven. El diablo es diablo, oiga. El diablo trabaja de una manera y de otra manera. Ahora, Señor. Ya, ya encontraron. Dice, los obreros que están con chistes, obreros. Ya. Bueno, acá debe decir los miembros, colaboradores, colaboradoras, diáconos, obreros, pastores. Aquí dice, los obreros que están con chistes, a humor, juego, serán castigados. Efesios 5, 4. A ver, ¿qué dicen Efesios 5, 4? Glorad, Señor. No hay que estar con chistes, ¿eh? El problema que acá dice solamente los obreros, pues dice todo cristiano, no debe estar con chistes. Aleluya. Efesios, capítulo 5, versículo 4. Aleluya. ¿Ya encontraron? Dice así. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni trujanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén. ¿Está escuchando, sí? Trujanerías, ¿qué será trujanerías? Posiblemente sean los chistes que viven, sino que en esos tiempos era de esas palabras, pero ahora estamos en esas palabras. Aleluya. ¿Ya encontraron, sí? Efesios. 4, 29. Esto está al revés. Ya. Dice la palabra de Dios. 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 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. 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 Y no contristes el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritaría, malicencia, toda malicia. Ante ser benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Eso hay que aprenderlo. ¿Ya? No contristeis al Espíritu Santo. Cuando uno habla palabras que no debería hablar, contriste al Espíritu Santo. Ahora, Señor, hay que hablar palabras buenas y pensar cosas buenas también. En esto pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo verdadero. Amén. Efesios. No, Colosenses 3, 8. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dicen Colosenses 3, 8? Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién viene pronto? Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Colosenses 3, 8 que nos dicen. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. Hay que hacer esto también. Malicia. Aleluya. La malicia es porque no somos como niños en la malicia. Hay que hacer como niños en la malicia. Ahora, Señor, ¿quién vive? Hay que volvernos como niños en la malicia. Jesús dice, si no os volvéis como niños en la malicia, no entras a reír los cielos. Y Jesús no dice una palabra por decirla, por si acaso. Las palabras de Jesús son verdad. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Señor, aquí nos aconsegue el apóstol Pablo, pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas. ¿Cuál? Ira. No hay que tener ira. No hay que enojarse. Por el Señor. ¿Y qué más? Aleluya. Enojo. Malicia. Son pecados espirituales. Y son terribles sus pecados. Gloria, Señor. Aleluya. Blasfemias. Palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas de vuestra boca. Aleluya. Hay que tener cuidado ya. Hay que cuidar su salvación. Cada vez que quiera su boca hablar, dígale a Dios, Señor, pon un freno en mi lengua para no pecar. Eso dice el salmista. Y para eso hay que orar también. Para saber controlar la lengua. Para saber controlar el cuerpo. Para saber controlar el miedo, el temor. Porque el diablo también te pone miedo, te pone temor. Y por temor puede perder salvación. Los cobardes, dice la Biblia Apocalipsis 21.8. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y el sobre que la muerte es segunda. Pues usted esté dispuesto a morir por causa de Cristo. ¿Están dispuestos o no? Aleluya. ¿Quién vive? Amén, dicen algunos. Hay que estar dispuestos. De que vamos a morir, vamos a morir. Usted sepa que vamos a morir y si yo muero por causa de Cristo, mejor porque vengo a ser un héroe delante de Dios. Y Dios no lo va a botar a su héroe al ejército, al infierno. Te va a llevar arriba a la vida eterna. Este me sirvió hasta su muerte. ¿Quién vive? Ya. Somos soldados de Cristo. Soldado da su vida por defender a su país o no. Ya. Ya da su vida por defender a su país. Nosotros damos nuestra vida por defender nuestra alma para la vida eterna. Para la vida eterna. Y el Señor que cuando nos vea dice, este me sirvió. Estuve dispuesto a morir. ¿Quién vive? Cristo. Dios venía acá hermano, acá hermano, vamos a poner de pie, vamos a ver gracias al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a. Pásenlos que quieran bautizarse, vamos a orarlo porque se van a bautizar. Los que quieran bautizarse. No es un lector que se bautice. Si usted quiere ser salvo, bautice. Aleluya. Porque la Biblia habla así, pues. Usted quiere ser salvo, salvarse. No está bautizado, bautícese. Para que no sea como el siervo que conoce qué es lo que debe hacer, pero no lo hace. Usted sepa que si no se bautiza, ¿cómo tendrá la vida eterna? ¿Quiere vida eterna? Venga, si está. No se ha convertido. Conviértase hoy día. ¿Ya? Conviértase hoy día. Si usted viene primera vez y escuchó la palabra de Dios, venga y conviértase y se bautiza. Todavía no ponemos la fecha del bautizo. Ya la vamos a poner. Vamos a orar al Señor. Lo que hemos puesto la fecha es el mes de ayuno. ¿Ya? Que propusimos en nuestro corazón de ayunar. Por el todo el mes de noviembre para que Dios limpie el trigo. Aleluya. Entonces, el que no es trigo, pues, el Señor lo va a sacar. El Señor sabe cómo hacer las cosas bien. Es importante que nosotros tratemos de hacer. Pase, pasen todos, todos los que quieran. Usted viene primera vez, quiere entregar su vida a Cristo. Pase también. Yo quiero orar para que usted se convierta en Jesús. Pase de muerte a vida. De las tinieblas a la luz. De la potestad de Satanás. De la santificación. Porque sin santidad nadie va a ir a Dios. Santos son los que aceitan a Jesucristo. Él los perdona. Lo justifica. Y lo santifica. ¿Ya? Y de ahí vive una vida santa. Gloria al Señor guardando la palabra de Dios. Teniendo cuidado. La Biblia dice que cuando alguno oye el reino de Dios. Y la recibe con gozo la palabra en su corazón. Luego viene el diablo y quita lo que fue sema en su corazón. Eso también tenemos que saber. Porque el diablo va a venir. El pastor cuando yo me convertí a Jesucristo. Me dijo. ¿Sabe qué? Satanás va a venir. Con un amigo o con una amiga. Para sacarlo del camino de Dios. Eso depende de usted. Y usted me dijo. ¿Ya? Y lo que me dijo eso aconteció. Eso aconteció. Un amigo. Córdoba. Mi mejor amigo. ¿Dónde estabas? Que no te he visto. Ah, no me has visto. Porque estoy en una iglesia evangélica. Me he convertido al Señor Jesucristo. Para ser salvo. Ay, ¿sabes qué? Vamos a esa tienda. Te voy a invitar dos cervezas heladas. Me dijo. Aleluya. Y me acordé lo que el pastor me dijo. El diablo va a venir. Pues el diablo va a venir. Pues así yo soy el diablo. No, el diablo va a venir con una persona. Puede ser tu amigo, tu amiga, tu pariente, tu papá, tu mamá. El diablo lo puede utilizar, así como utilizó la serpiente para engañar a Eva. Ya, ¿por qué no quiere que te salve? Y después una amiga también. Que mi papá te va a celebrar tu cumpleaños. Y arriba en el techo de la casa va a poner una parrilla de anticuchos y no sé qué y no sé cuánto. Por tu cumpleaños. No. Me he convertido al evangelio. Que me... Aleluya. Me he convertido al evangelio y esas cosas ya no son para mí. Y no sé qué y no sé qué. Pero allí quedó. Y yo voy a acudir lo que me dijo el pastor. Y eso está en la Biblia. El diablo va a venir para quitarte lo que fue sembrado en tu corazón para que no sigas y te salves. Si no sigues porque el diablo te engañó, no te vas a salvar. Aceptaste a Jesucristo, pero Jesucristo ya no está ahí porque... Ya Jesucristo entra a morar porque ya te perdonó. Y está el Espíritu Santo. Y Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. En el momento en que acepta a Jesucristo le da el Espíritu Santo. Y usted camina con Dios. ¿Ya? Dios es el Espíritu Santo. Aleluya. Israel no tiene el Espíritu Santo. Es el pueblo de Dios. Tiene la ley pero no tiene el Espíritu Santo porque ellos no han nacido de nuevo. No creen en el Salvador que se llama Jesucristo. Aleluya. Pero Dios es amor y misericordia. Él los va a salvar de uno. Yo te voy a decir porque es su nación. ¿Ya? Nosotros somos naciones gentiles. Ahora estamos en el tiempo de los gentiles. El tiempo va a terminar. Ahora sí va aumentando el número. Va aumentando el número. Gracias a Dios por eso. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Cienta tus ojos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Dios Todo-Poderoso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Bendice Señor. Bendice a todos, Señor. Oro por un próximo bautizo aquí, Señor, en Chiclayo. Mira estas almas ya están, Señor, para bautizarse, para que tú lo salves, Padre. Salva sus almas, Señor. Salva su familia. Salva los, Señor, a toda la congregación de la iglesia. Pentecostal a cosecha. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma tu palabra, Señor. Confirma, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Y amén. Todo el día. Amén, Señor Jesús. Vamos a hacer una oración de reconciliación para los que ya han aceptado a Jesucristo. Y para que todavía, para los que no han aceptado, también levante sus manos y sus ojos, sobre todo los que se van a bautizar. Y repita conmigo estas palabras. Cierra tus ojos, levanta tu mano. Diga conmigo, Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias. En esta hora, he oído tu palabra, y tu palabra es verdad. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesucristo, límpiame de mi pecado. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Que mi nombre quede escrita en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, ahora el fin santo. Amén y Amén. Un aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Alabamos al Señor. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Oh, qué feliz, oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, por la paz que ningún otro puede estar. Amén. Mi corazón, mi corazón, el alma con Jesús, por la paz que ningún otro puede dar. Amén. Oración. Tomen su asiento los que todavía han aceptado a Cristo, primera vez, y no están distintos allá para su bautizo. Pueden pasar, ya. Se bautizan allá para que quede su nombre, para orar por su bautizo. Amén. Ya, vamos. Tomen su asiento. Amén. Siéntese, siéntese. Ya, no, 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 no hable mucho. Usted siempre habla, no, se habla con Dios. Aleluya. No se acostumbra a hablar con el pastor, ya. Gloria a la señora, cada vez que pasa quería hablar. No. Que yo no soy Dios. Yo aceptándole cada rato que me hable, le hago un daño. Y yo no estoy para hacer daño a nadie. Aquí lo dirigimos para arriba. Ya, el Señor dice, clama a mí y yo te voy a responder. Si dijera, clámale al pastor, claro, yo estoy obligado a escucharle, porque dice, clámale al pastor. No. Clama a mí, dice Dios, y yo te voy a responder y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conocen. Así que le manda, va a orar a Dios y lo que quiere decirle al pastor, se lo dice a Dios. Ya. Si tiene otra cosa urgente que quiere que en ese momento se lo conteste, pues no puede, parece la oficina, sí. Pero pase por algo importante, no pase porque vea al otro que está parado allí. No, usted tenga personalidad, ya. Es lo que trata de tener yo personalidad. No hace lo que el otro lo hace, no. Y si el otro se va para abajo, yo también voy para abajo porque también está diciendo lo que el otro hace, no. Yo quiero salvarme, que me vean. Así de sencillo, ya. La oración. Porque aquí la vida nos habla, pues. Que nos cuidemos. Guárdese cada uno de su hermano, dice. ¿Cuántos somos hermanos en Cristo Jesús? Aleluya. Y me dice que me guarde de usted. Y a usted le dice que se guarde del otro hermano. Aleluya. Y de su compañero. ¿Por qué? Porque cada hermano anda calumniando. Así es sencillo. Entonces parece que evitar. Yo desde que me convertí, he evitado conversar con hermanos o caminar con hermanos. Sí, he caminado con hermanos, pero para predicar. Ahí sí, me iba con un hermano, a veces dos hermanos. Para eso sí. Pero para hablar cosas que no confío, ¿para qué? Y yo los escuchaba que hablaban, pues, cosas que no voy a hablar. Por ejemplo, y el misionero, cuando yo estaba en la otra iglesia, y el misionero cuando se muera, ¿quién será el que va a dirigir? ¿Qué le interesa? ¿Y por qué habla del misionero o habla del que Dios ha puesto? No hable del que Dios ha puesto. No hable. Hable con Dios, Señor, al pastor que tú has puesto, Señor, guárdalo. Sálvalo. Ya, eso puede hablar con Dios. Pero hablar cosas que si se muere, es hablar cosas que no son agradables a Dios. Deja que Dios haga su obra. ¿Usted para qué quiere saber qué va a pasar si se muere culano de tal? Usted espere en Dios como un niño en la malicia. ¿Quién vive? Dios no lo desampara justo por ese caso. Y a su nombre. Guárdese cada uno de sus hermanos y en un compañero. Tenga confianza. Haga eso. Haga eso. Yo eso hacía, pues. Yo eso hacía. Aleluya. El día me tentaba cuando iba a la iglesia. Hermano, ¿qué le pareció la preica? Quería que yo le comente si me pareció bien o me pareció mal. Y si yo le comento, voy a blasfemar. De la preica no se puede hablar si fue bien o si fue mal. ¿Por qué? Porque en una iglesia donde hay milagros, la preica es del Espíritu Santo. No se puede contradecir. Aprenda eso. Un niño no contradece eso. Un niño no contradece eso. ¿Qué me pareció la preica? Yo era visitante de la iglesia de Dios Amor. Y una joven iba atrás con un joven. Y yo era delante. Y la joven corre a mi lado. Hermano, me dice, Dios le bendiga. Aleluya. ¿Y qué le pareció la preica? Me dijo. ¿Qué dice usted? Estaba allí. Yo lo he visto. Oye, respeta a tu esposo que viene allá atrás. No, no es mi esposo, es mi hermano. Aleluya. Yo pensaba que era esposo. Había sido su hermano. Y me pregunta, ¿qué me pareció la preica? ¿Sabe qué? Regresa y camina ahí con su hermano. Yo no quiero hablar de preica ni nada. Aleluya. Y seguí caminando. En mi carro. Eso he hecho yo cuando era así, todavía visitante, no visitante, ya era miembro. ¿Qué me vean? Aleluya. Eso hago usted también, pues. Porque a veces el diablo en el camino te va a poner alguien para que comentes algo. Y ahí es donde te puedes caer. Que me vean. Ya, entonces, ahora vamos a las ofrendas. Vamos a las ofrendas. ¿Quién quisiera hacer una ofrenda de 50 soles o ha hecho un bote de crecimiento del río? Pasa por acá. Yo voy a orar por sus ofrendas. Aleluya. Damos gracias a Dios. Allí en Cajamarca no pude pedir ofrenda especial. Ya por un motivo. Pero ofrendaron, como usted ni se imagina. Dios le bendiga. 70 soles tres alemanes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ahora, Señor. Dios le bendiga. 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 Ya después, después en los milagros, ya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Correcto. Ya como consiguió su trabajo, ha hecho un voto para que Dios le abra un trabajo. Y ya la consiguió. Aquí trae una persona también otro voto abultado. Dios le bendiga. 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 Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una ofrenda de 10 soles. Dios le bendiga. ¿Y quién quisiera ofrendar con 20 soles? Pasa por acá. O ha hecho un voto de 20 soles. Pasa, hermano y hermana. Véngase por acá. Dios le bendiga. 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 Gloria al Señor. Si usted quiere ofrendar con 20 soles, pasa. Con 10 soles también. Pasa de una vez. Gloria al Señor. Porque algunos vienen desde el fondo. Viene de aquí oyente. La iglesia aprienta. Gustavo Cossil. Tiene 100 metros de largo por 40 de ancho. Ninguna columna al centro. Aleluya. Qué maravilla son las cosas de Dios. Gloria a Jesús. Su hijo envía 100 soles. La hija de la hermana. Ya, 70. ¿Cuánto? 30 de vuelta. 30 de vuelta. Gloria al Señor. Dios le bendiga. 30, ¿no? Ya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aleluya. Dios le bendiga. Recibe por ahí. Dios le bendiga. Ahí está el pastor Córdoba. Para que le reciba la ofrenda. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga. 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 Una primis. Dios te bendiga. Pase, pase. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, gloria a Dios. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, gloria al Señor Dios le bendiga Ya, después de la décima Ya, después, a la hora de los milagros Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, gloria al Señor Dios le bendiga, que tal Dios le bendiga, 30 20 de vuelta, Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga ven ahí nomás, ya no pasa ya ahí nomás ya pasa, pasa, la última pasa Dios le bendiga Dios le bendiga, vamos a poner de pie vamos a poner de pie si usted tiene un voto, una ofrenda, póngale su mano yo le bendiga yo le bendiga, una primicia oiga, ya no pase el siervo sabe lo que debe hacer, pero no lo hace no pase, no pase no es no ya no me dice el pastor, ya no pase tengo mi ofrenda, le levanto al Señor Señor bendice tu ofrenda y le va a multiplicar porque usted está obedeciendo, porque a mí me aleluya no pase, sigue pasando no pase claro, usted quiere ofendarla levanta y mira, mira allí viene no pase, no pase ahí nomás ahí nomás ahí nomás aleluya vamos a orar vamos a orar por tus votos de crecimiento no es que no se quiera recibir la ofrenda sino porque ya vamos a orar ya levanta su mano comienza a decir gloria que no se